Para describir y entender los movimientos y fenómenos asociados a la presencia del agua en el suelo, se debe reconocer inicialmente cuál es su origen. El suelo recibe aguas provenientes de lluvias obedeciendo a su ciclo natural, de los riegos y otras actividades. Esta agua ingresa al suelo ocupando todos los espacios libres, desplazando al aire. Una porción de esta agua se va por gravedad hacia el subsuelo. Esto constituye el drenaje que puede ser natural o causado por el hombre y otra parte es absorbida por las partículas finas y las plantas. Es necesario tener claridad con los elementos conceptuales de infiltración, humedad del suelo, flujo no saturado y las propiedades y características del agua subterránea. Una vez se estudie la presente unidad podrá dar respuesta a interrogantes como ¿qué son aguas subterráneas? ¿qué es infiltración? ¿cómo se mueve el agua en el suelo? ¿cómo afectan las partículas del suelo al movimiento del agua? y ¿cuál es la relación entre el movimiento del agua en el suelo, la gestión del recurso hídrico y la gestión ambiental? Ahora es momento de contar con sus propias palabras, cómo se generan las lluvias y cómo se depositan en el suelo. Para ello utilice la grabadora de audio que se activará en la pantalla.